Hola, desde el humanismo reflexionemos. El drama de la migración. La próxima semana vamos a tener la visita del secretario de Estado Vaticano que viene precisamente a tener un evento sobre este tema con la Cancillería Mexicana y algunos otros actores relevantes. ¿Por qué? Porque este drama de la migración es un hecho que por su profundo impacto social es un hecho que clama al cielo. El dolor por el que pasan miles de personas, tanto de México como de Centroamérica y parte de Sudamérica, en el camino de tratar de llegar al sueño de Norteamérica como lugar de oportunidades y mejoras en varias circunstancias, está generando un desastre humanitario. En el caso de México, esto se agrava porque desde hace algunos años con la mentalidad de estos cárteles que no son ya cárteles de drogas, sino que son en verdad consorcios con una visión territorial de crimen, se hacen también de lo que es el negocio de la explotación de los migrantes que suelen hacer los polleros, pues estos ya lo asumen. No hay que olvidar lo que fue el drama de encontrar unas fosas con 72 migrantes asesinados y que pues sabemos que esto fue porque en Tamaulipas, una de estas organizaciones criminales asume el control de esto y lo que pasan los migrantes es una cadena de explotación y de vejación a lo largo de la república terrible, terrible. Esto no puede seguir así. Si nos vamos a lo que es el drama ya estando en Estados Unidos, la situación de vulnerabilidad, de no derechos laborales, en muchos casos durazón también derechos humanos, pero también del tipo de reacción de gobierno a Estados Unidos, también es un problema severo. No hay que olvidar que el gobernante norteamericano que tiene el récord de familias divididas, de racias, de deportaciones es Obama y que ahora se tiene un boom lamentable de la cantidad de niños que están en esta situación de vulnerabilidad. Esto requiere que uno lo piense muy bien. Como miembros de la cultura cristiana occidental, no tenemos que olvidar que uno de los principales elementos de esta cultura tiene que ver con Jesucristo y con la familia en la que vivió. Jesús, José y María fueron migrantes. Fueron migrantes que tuvieron que salir de su hogar por una persecución muy específica, por una cuestión de un censo. Después, el hecho es de que fueron migrantes. Nada más recordar que fue una situación de migración y de vulnerabilidad en la que Jesús nació en Belén, en unas situaciones muy precarias. Eso debe decirnos algo, debe de mandarnos una señal y los gobiernos se tienen que poner las pilas. Es un hecho muy triste lo que está sucediendo y tiene que haber colaboración y sinergia de muchos elementos como para poder aminorar el dolor que se genera por este dramático fenómeno. Para yo incluyo, Rodrigo Iván Cortés.